Yo canta, aquí, viendo ahí. Yo canta, aquí, viendo ahí. ¡Venga, yo canta! ¡Nada de nada! Tú, la misma de ayer, la que no es la más, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no es la más, la que no es la más, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. ¡Amiga tú!